José Antonio Vera, buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, profesor Jesús. A ver si puede echarse un pelín a su izquierda. Un pelín, así, ahí está perfecto. Don José Antonio, una selección es la de 23J, que sobre todo, pues por un lado ha habido indicios muy raros, pero lo que si ya tenemos claro es que hay algo que suena mal y muy mal, y es que el escrutinio de estas elecciones no se ha hecho de acuerdo a la ley electoral. Y esto es muy grave porque lógicamente son unas elecciones que están viciadas, que están prostituidas al no cumplirse lo que marca la ley, a la hora de hacer el escrutinio definitivo de los datos. Sí, bueno, pues así, además viene siendo así desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay asociaciones y grupos que han estado trabajando justamente bajo la denominación de unas elecciones transparentes, han estado trabajando justamente en tratar de decir que el escrutinio oficial se lleve a cabo en España, algo que por desgracia no se ha conseguido, ¿no? Yo creo que en los partidos, tendría que ser algo que se produjese en todos los partidos, no solamente en los que ahora están en la oposición, que son el PP y Vox, sino en todos los partidos, hubiera reclamación en el sentido de que la ley en materia de elecciones se tiene que cumplir a rajatabla. ¿Eso significa que hay personas pirámicas? No, eso no significa nada. Eso significa simplemente que es importante, con un asunto tan importante, tan relevante como es el de la legislación electoral, que lo que está en juego es nuestro voto, y está en juego que el recuento de esos votos se haga, marca la ley. Bueno, también, por ejemplo, cuando se empezó a denunciar el hecho de que era una cosa anómala que una persona pudiera llevar a una oficina de correo, a lo mejor, 15 o 30 votos, sin identificarse, sin identificar cada uno de los votos, sino simplemente diciendo que los llevaba en nombre de fulano y de futano, eso era normal, eso se podía hacer, porque además está respaldado por la legislación electoral vigente, que es una cosa también que habría que analizar con detalle, pero gracias a la presión que se hizo y gracias a los escándalos que se detectaron en Mesilla, en Moscú y en algunos otros sitios, pues al final se obligó a que cumpliera algo que es fundamental, que es que cuando uno va a votar tiene que identificarse que a nadie con dos dedos de frente le puede pasar por la cabeza que esto pueda ocurrir. Bueno, eso por fortuna en esta selección se ha hecho, esperemos que ya a partir de este momento sea la medida de uso común y ahora a mí me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales. Usted ha citado esta, que claro no entra en la cabeza de nadie, ahí es verdad que para dar los resultados de manera inmediata, bueno, pues hay una empresa, en este caso ITRA, que la han utilizado tanto en este proyecto como en otros la han utilizado para hacer ese recuento o esa suma, digamos el sumatorio de las actas, la previsional, muy bien, pero hay un tiempo en el que hay que hacer el escrutinio oficial y los partidos están obligados a hacer ese escrutinio oficial y también las electorales de zona y la central, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que sin embargo no se hace, o al menos no se hace en la mayor parte de los sitios y eso es una anormalidad, eso es una anormalidad. Eso significa que se están cometiendo delitos y que, pues mire usted, no tenemos ni idea, pero lo que sí queremos es que la legislación se cumpla tal como marca la ley. La ley dice que tiene que haber un escrutinio definitivo, pues eso es lo que hay que hacer. Y lo que se está haciendo se está incumpliendo la ley y por tanto ahí las autoridades competentes serían las que tenían que tomar nota o las asociaciones ciudadanas o los partidos políticos emprender acciones para que esa anomalía desde el punto de vista del cumplimiento de la legislación de esa anomalía y se cumpla, porque así se eliminan del escenario cualquier tipo de especulación que pudiera haber con relación a la transparencia, con relación a si ha habido cucherazo, no ha habido cucherazo, etcétera, etcétera. Como no se cumple la legislación, pues efectivamente se está dando pábulo a que cada uno, lo que casi sea, lo vea, los extraños, pues piense que aquí las cosas son raras o que puede haber sorprendidas. Por tanto, este asunto y el otro que es muy importante, que es el del voto por correo, que es otra cosa que tampoco se está produciendo, que es, digamos, que tiene que estar protegido durante todo su proceso. Es algo que tampoco se está haciendo y que habría que insistir, habría que presionar a las autoridades, a los gobiernos, a las juntas electorales para que nunca más esto vuelva a suceder. También es verdad que cuando uno va a una selección y estas son las reglas del juego, pues al final alguien puede decir, bueno, usted está cambiando a reglas del juego, ¿vale? Pues entonces vamos a establecer unas reglas del juego que son las que dice la ley. Y lo que no tiene ningún sentido es que si la ley dice una cosa, eso no se cumple.